Para el inicio de esta historia, tres soles habían pasado, tres soles habían subido al cielo y habían sido devorados por la tierra, habían caído de aquel lugar predilecto en el que lumbraban a la humanidad. Tezcatlipoca en alguna de sus formas ya se había aparecido ante Topilsin y le había expulsado de Tula, el cuarto sol estaba próximo a caer. En este desesperanzador contexto, Wemak reta a jugar a la pelota a los tlatoques, ya fuese al mismo Tlaloc o alguno de sus ayudantes. ¿Qué ganaremos si te ganamos? preguntaron los tlatoques a Wemak. Te daré mis mantas y mis chalchihuites, les respondió Wemak. Entonces si perdemos, contestaron los tlaloques, también te daremos nuestras mantas y nuestros chalchihuites. Se colocaron en el tlachco o el campo de juego de pelota y empezaron a golpear con las caderas el balón de Aule de un lado a otro. Grande fue la sorpresa cuando después de mucho tiempo de haber empezado el partido, Wemak ganó. Se aproximó a los tlatoques y reclamó su premio, pero estos solo le dieron unos elotes y las hojas verdes de esta misma planta. Wemak ofendido rechazó el maíz y sus hojas y reclamó a los tlatoques que le entregaran plumas y chalchihuites. Los tlatoques se las concedieron, pero antes advirtieron a Wemak que al rechazar el sagrado alimento, el sustento de todas y cada una de las poblaciones, había condenado a los tlatoques a grandes heladas y sequías que se dejaron venir después. Desesperado Wemak recibió aviso del mismo tlaloc que ese era el fin de los tlatoques y que entonces el maíz y sus hojas verdes ahora pertenecerían a los mexicas, quienes habrían de ser sus próximos guardianes. No hay duda de que el juego de pelota, conocido entre los nahuas como el ulama listli o por su traducción, lo que se juega con las caderas, está rodeado por una gran cantidad de misterios, tanto antiguos como actuales, el origen del mismo también es algo incierto, pues a pesar de que la cancha más antigua o tlachco se haya encontrado en Chiapas y que tiene una antigüedad de al menos 3.500 años en el paso de la amada, figurillas encontradas en el opeño, así como la amplia difusión de estas canchas en la costa del golfo y en la zona maya, nos muestra que este deporte es mucho más antiguo y probablemente en sus más tiernos orígenes se jugaba en canchas abiertas, las cuales apenas contaban con algunos marcadores pintados o delimitados con piedras sobre la tierra llana y si seguimos la interpretación de las figuritas encontradas en las tumbas de el opeño, desde épocas tan antiguas tenemos registro entonces de los protectores usados en las piernas para jugar a este deporte, también algunas hipótesis sugieren que las colosales cabezas olmecas llevan un casco protector usado para este deporte y es que en la costa del golfo algunos mitos así como diverso material iconográfico proveniente tanto de río blanco veracruz el tajín en sus últimas etapas constructivas así como de icónicos sitios como chichen itza nos hablarían de que según el ritual realizado a honra y memoria de los antiguos dioses el perdedor sería decapitado siendo entonces las cabezas olmecas aquellos desafortunados perdedores que habrían sido decapitados, la trascendencia de tales creencias se nota en un mito tan tardío como el relatado en el popolvú en que jun junajpú y bukuf junajpú los señores creadores son desafiados por jun kamé y bukuf kamé los señores de la muerte, llegados a shibalbá sufrieron una gran cantidad de embustes y finalmente fueron derrotados en el campo del juego de pelota, posteriormente fueron decapitados, solo la cabeza de jun junajpú casi como una semilla logró germinar en un gran árbol el cual creció hasta la superficie la cabeza entonces se le apareció a la doncella ishquik y le escupió en una de sus manos y con este acto habrían de nacer los gemelos junajpú e ishbalanqué que finalmente derrotarían a los señores de la muerte, según la representación de las figurillas o de los relieves encontrados en algunas zonas arqueológicas se sabe de varias modalidades de este juego, el más conocido es el que se jugaba con las caderas y el cual requería de una gran protección hecha de algodón alrededor de la cadera, otras representaciones llevan este protector en la pierna derecha con la cual se golpeaba este balón, otras variantes mucho más difundidas en las culturas del occidente hacían uso de palos casi a manera de un juego de béisbol y una variante más es la llamada bola de fuego o bola tarasca, modalidad que se jugaba golpeando la pelota muchas veces encendida en fuego con instrumentos similares a palos de hockey, algunas reglas conocidas de la variante del ulamalistli o el que se juega con las caderas son que la cancha estaba dividida en dos marcada a la mitad y que los jugadores tenían prohibido tocar la pelota con alguna otra parte del cuerpo a riesgo de perder la vida, un punto era anotado cuando el contrincante no lograba regresar la pelota y ésta tocaba la pared que estaba atrás de él, cuentan por ejemplo los informantes de Sagún que el introducir la pelota en los aros era una hazaña tan especial y rara vez vista que además de otorgarle la victoria inmediata al competidor también le levantaba sospechas de adulterio e incluso podría tratarse de un brujo pues tal suerte era insólita, según las hipótesis más aceptadas la forma del tlachco o el campo de juego de pelota asemeja una entrada a la tierra y en algunos de estos juegos de pelota como los encontrados en Chichen Itza abundan representaciones de figuras acuáticas marcando este sitio como el límite entre la región acuática del inframundo y el plano de los hombres lo que marcaría este sitio como el lugar predilecto para establecer contacto con las antiguas deidades así como en el mito de Weimak o en el descrito en el Popol Vuh aunque hay que hacer justicia si bien en algunos momentos este sitio se usó para escenificar aquellos viejos mitos en que algunos dioses se sacrificaban para darle la vida a otros como en el caso del Popol Vuh este juego también sirvió como un mecanismo de cohesión social ya que si de algo tenemos registro de los primeros frailes es que lejos de toda esa parafernalia religiosa se jugaba entre los comunes de sobremanera la gente de los pueblos hacía grandes apuestas e incluso algunos ludópatas caían en la esclavitud por no poder saldar sus deudas la arqueóloga a nick daniels investigando la gran extensión de campos de juego de pelota durante el clásico en veracruz llega a la conclusión de que en aquella zona en la que la abundancia vegetal permitía la autosuficiencia a una población dispersa los juegos de pelota a veces tan distantes como tres kilómetros desde la casa más cercana pudieron ser usados como símbolos de poder de grandes élites que arbitraban el juego y que construían magníficas canchas para poder realizarlo aunque tampoco desecha la posibilidad de que algunos conflictos por tierras hayan sido resueltos jugando a la pelota y para cerrar este vídeo nos cuenta fray diego durán que un día uno de los encargados de los templos despertó a moctezuma shokoyotzin al observar en el cielo un cometa espantado moctezuma fue con nezahualpili para que éste leyera aquel prodigio nezahualpili con desánimo le dijo que aquello anunciaba la destrucción y la pérdida de su reino pero de buena fe para que moctezuma no creyera que él sería quien le arrebatara su reino lo desafió a jugar a la pelota y los términos fueron los siguientes de ganar moctezuma habría de quedarse con el reino de texcoco mientras nezahualpili para ganarse aún más la confianza de moctezuma le dijo que si él le ganaba el pago serían sólo tres guajolotes jugaron a tres rayas moctezuma anotó las dos primeras y viéndose incapaz de ganar nezahualpili anotó las tres moctezuma pagó los guajolotes y ambos entraron a los palacios a consumir alguna bebida que les provocó visiones este relato recuerda bien lo que hemos venido hablando de los mitos en torno al juego de pelota wemak jugó y ganó contra los tlaloques pero su avaricia finalmente le costó la vida y la de toda su gente no obstante después de este juego el maíz renació ahora en manos de los mexicas los dioses creadores y los dioses de la muerte jugando en el chivalvá muestra también cómo la muerte fue necesaria para que nacieran los gemelos que finalmente derrotarían a los señores de chivalvá mientras que en el juego contra nezahualpili moctezuma metafóricamente ha muerto pero qué es lo que habría de nacer de aquella muerte si este vídeo te gustó no olvides puntuarlo dejarme un comentario y aún más puedes suscribirte a este canal así mismo puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto esta clase de contenido y te espero en el próximo vídeo